En las noches del verano, el espectáculo nocturno tiene lugar en el lago. Toda la furia de las profundidades mediterráneas energe junto al puerto de Alejandría en este incomparable espectáculo de fuego, luz y color, para que tu estancia en Terra Mítica sea un recuerdo imborrable. La origen no existe. La origen no existe. Esta es la despedida.